hola bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de reina madre yo soy la licenciada en terapia física paola castillo y me encuentro en sucursal metepec el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de neurodesarrollo y bueno qué es neuro desarrollo el neuro desarrollo se va a dar gracias a la interacción que va a tener tu bebé con el medio que lo rodea esta interacción se va a dar desde el nacimiento y va a ayudar a que su cerebro empiece a madurar y empiece a obtener todas estas habilidades cognitivas como son la atención la memoria la imaginación entre otras durante la primera infancia es súper importante estimular el neuro desarrollo para poder conseguir este nivel óptimo porque el cerebro de los niños tiene una capacidad enorme para crear estas conexiones neuronales lo que se le llama plasticidad cerebral y que es esto seguramente has escuchado que el cerebro de los niños es como una esponjita esto quiere decir que van a aprender absolutamente todo lo que nosotros le presentemos tenemos varios factores de riesgo biológico esto quiere decir que teniendo uno o más de estos factores tu bebé es propenso a tener un rezago en el desarrollo y estos factores se presentan desde el nacimiento son los siguientes el primero es que ese mamá sea menor a 16 años el segundo es que tu bebé haya nacido antes de las 34 semanas de gestación el tercero es que haya sido hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y el cuarto es que haya nacido con un peso menor a 1 500 si tú ya identificaste que tu bebé cuenta con algunos de estos factores de riesgo biológico es súper importante que los lleves a una valoración del neuro desarrollo con un especialista y tienes que estar súper atento a los siguientes signos de alarma el primero es que presente una simetría facial esto quiere decir que cuando tú divides la carita de tu bebé por la mitad si ves que llora y su boquita se va más hacia un lado que hacia el otro tienes una simetría facial y ese es el primer signo de alarma el segundo es el movimiento de brazos y piernas recuerda que los bebés tienen que mover ambos brazos y ambas piernas y si presenta un bracito pegado a su cuerpo o incluso una piernita tienes el segundo signo de alarma el tercero se da en niños un poquito más grandes por ejemplo si tú ves que tu bebé ya gatea y de un día a otro dejó de gatear entonces tenemos un retroceso en las habilidades y ese es el tercer signo de alarma y el último es una curva normal del crecimiento craneal esto es la medida de su cabecita y esto lo tienes que checar directamente con tu pediatra para que te diga cómo va tu pequeño recuerda que aquí en reina madre sucursal metepec contamos con la valoración de neurodesarrollo esta valoración se hace a través de escalas dependiendo de la edad de tu pequeño y evaluamos la parte cognitiva del lenguaje motriz y social posterior a esta valoración les damos ejercicios de estimulación temprana para que ustedes puedan trabajar con sus niños y lograr las habilidades específicas que buscamos en cada uno y bueno en conclusión recuerda que el neurodesarrollo es súper importante trabajarlo durante la primera infancia que va de los 0 a los 6 años porque durante este periodo es cuando el cerebro tiene esa capacidad de aprender más y le va a ayudar a tu niño a mejorar su calidad de vida y a tener muchas más habilidades tanto motrices como cognitivas si les gustó este vídeo los invitamos a que le den like a que se suscriban y a que nos dejen en comentarios qué otros temas les gustaría que habláramos en los vídeos muchas gracias